En un mes del sismo del 19 de septiembre, vecinos de la zona de Coapa denuncian que no han recibido ningún tipo de apoyo. Voy con Paulina Silva, adelante. Muy buenas tardes Yuri, nos encontramos en Miramontes 3010 en la delegación Coyoacán, en donde a casi un mes de este sismo que afectó gran parte de la ciudad de México, los edificios que se encuentran acá pues todavía no han sido dictaminados, incluso el que se encuentra justamente a mis espaldas es el único de los siete que se encuentran en este corredor, en donde los vecinos todavía no han podido ingresar para recuperar sus pertenencias más preciadas, por ejemplo, documentos. Vamos a escuchar a uno de estos habitantes. Porque sí hemos visto en algunas entrevistas que sí los han permitido entrar y sacar, aunque sea poco a poquito, algunas cosas, aunque sea de primera necesidad, documentos, recuerdos X, pero los documentos son los que nos hacen falta. Bueno, pues ahí está la petición de los vecinos. También piden que se les dé una fecha de demolición, ya que sí, sí será demolido este edificio, sin embargo, aún no saben. También otros vecinos nos comentan que este corredor ya está sirviendo de un espacio para albergar a los automóviles, incluso que ya no funcionan, podemos ver al fondo este auto que fue abandonado ahí y también piden que sea retirado. Por lo pronto, la información, Yuri, seguimos pendientes. Sí, y como Guapa, tantas otras zonas, la campestre Churubusco también está llena de daños y nadie ha volteado ni siquiera a ver. O sea, en fin, muchos lugares a los que no ha llegado todavía la autoridad, ni siquiera a ver qué está pasando ahí.